Chica chica cha 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 minis Amigos, Johnny está haciendo una marucha Ustedes que no me creen que le ponen muchas cosas No es algo Johnny, ¿qué estás haciendo? Estoy haciéndome una sopa huevona ¿Por qué? ¿Y esto para qué es? Para la sopa ¿Cómo? Pues de hecho, catsup y crema A ver Su mamá haciendo tacos, está haciendo una sopa huevona Ok, me estás diciendo que puedes hacer una sopa más buena que esto Ustedes que creen amigos, pero vamos a ver Vamos a hacer una sopa de maruchan Le echamos poquito ketchup Tío Ketchup Sí Ketchup Y luego un poquito de crema No sale a cocinar a mí, eh Tampoco a... Aquí, aquí Luego lo mezclas y ya, es delicioso O como dice mi madre, está bien sabrosa Está bien caliente ¿Estás seguro que eso se come? Sí A ver Jessy A ver Jessy, yo te voy a grabar probándola No quiero A ver ¿Cómo que no quieres? Jessica, no te va a matar, nomás es sopa Lo he visto prepararla tantas veces y nunca la he probado Y aparte es de pollo, no me gusta la de pollo Ah, pues pobrecito Soplame Siento muy caliente ¿Qué tal? Crema y ketchup No sabe mal No sabe mal, ¿verdad? No sabe mal Y no sabe... Pero la prefiero con limón Y chile Y ya Amigos, ¿estamos haciendo la salsa? No, yo les digo Es mi premiere Por primera vez voy a hacer algo Amigos, ¿no me creen que Johnny le pone cosas raras a su marucham? Venga, está cocinando una Ahí está Johnny, ¿qué haces? Una sopa de buena ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Empezamos ¿Pues qué tal?